La Universidad Univer Colima está mintiendo a su nuevo alumnado, egresados, y a quienes están próximos a egresar, señaló Óscar Eduardo, alumno egresado de la institución, pues señala que han inventado varios argumentos cuando en realidad no están realizando los trámites ante la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, que es la que da el visto bueno y valida esta documentación, y por tanto, los están expidiendo títulos y cédulas profesionales. Eso puede estar en una semana, el compromiso es que en tres meses estén listos, no lo están haciendo, entonces hay compañeros que ya tienen un año, otros tienen año y medio, otros tienen dos años que ni el título profesional les han entregado. Uno de los argumentos de la Univer es que el trámite se ha retrasado luego del fallecimiento del director, sin embargo, de acuerdo con Óscar Eduardo, esta problemática ya se había presentado previo a este lamentable acontecimiento. Los títulos en papel ya no son válidos, el válido es el título electrónico, y eso lo expide la universidad por medio de una plataforma. Lo Univer argumenta que a raíz de que falleció el presidente de la asociación, eso está retrasado, eso es falso, porque él falleció este año, y hay compañeros que desde enero del año pasado. A través de un correo electrónico, la de Gair, les respondió que la institución se presentó en el mes de junio, en donde les explicó cómo realizar el trámite, sin embargo, no lo hicieron. Por ello, es que algunos de los 300 afectados buscaron resolver el conflicto de forma conciliadora. Al no tener respuesta, realizaron el proceso administrativo, pero tampoco hubo solución, por lo que continuaron con un proceso judicial, que es un juicio de amparo por omisión. Mientras que lo que continúa será la denuncia ante el Ministerio Público Federal por la presunta falsedad y reparación del daño por la vía civil. Karina Solano, Meganoticias.